Amigos, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a conocer una laptop que está de verdad sensacional. Técnicamente hablando, está muy bien. 512 de almacenamiento en estado sólido, por supuesto. 16 GB en RAM. Un procesador Intel Core i5-13500 de la serie H, que es un procesador muy enfocado al alto desempeño. Lo utilizan mucho los gamers también. Treceava generación o decimotercera generación, como le quieran decir. Por eso es 13500. Habían un dato, un dato curioso, que se los he platicado en algunas ocasiones. Pero para saber la generación del procesador Intel, son los primeros dígitos. El primer dígito o los primeros dos dígitos. Es decir, el modelo si es un 7600, es de séptima generación. Si es un 8900, qué sé yo, es de octava generación. Si es un 12100, o 12500, qué sé yo, es de doceava generación, o decimotra segunda. Si es de 13500H, como es el que vamos a ver a continuación de esta laptop, Asus VivoBook, versión Vape, que está sensacional. Bueno, pues es de treceava generación. Y ahorita, terminando 2023, pues es el procesador más reciente que hay. Es la más reciente generación de procesadores Intel. Entonces, acompáñenme a conocerla. Está buena, está bonita, está a un buen precio, un precio justo, me parece. Y con unas especificaciones buenas. Así que, acompáñenme. Definitivamente es de las cajas que sí guardas, ya que está llena de detalles de los diseños de Vape, o Abadding Ape, que es una marca de ropa urbana japonesa fundada en 1993, con la que Asus hizo una increíble colaboración para traernos una laptop como la que veremos a continuación. Pero lo primero que encontramos al abrir la caja es una funda, que en su mayoría es de color azul, la cual está llena de detalles y diseños de esta famosa y popular marca de ropa. De un lado, tenemos algunos compartimentos para guardar el cargador, cables y hasta bolígrafos. Y del otro lado está el espacio para proteger la laptop. Sacamos esta otra caja, que por supuesto también vamos a guardar, y comenzamos por sacar esta pieza de resina de Baby Milo, el cual es un simio de la compañía Sanrio. Sí, la misma que hace Hello Kitty, solo que este changuito lo creó The Badding Ape para el 50 aniversario de Sanrio. Por cierto, el nombre de Milo está inspirado en la película del planeta de los simios, ya que hay un personaje que se llama igual. Está muy coqueto porque incluye una mini laptop como accesorio con el logo de la marca y Baby Milo como wallpaper. Además, en la parte inferior del changuito encontramos la marca de la colaboración, en este caso Asus VivoBook, el cual es el modelo de la laptop, así como A Badding Ape, grabado ahí en sus pompitas del chango. Pero bueno, ahora sí conozcamos con más detalle la computadora, la cual, como podemos ver, viene con stickers, las cuales las podemos pegar de esta manera en la cubierta, como está aquí. No dejarla con el diseño que viene con esas líneas cromadas brillantes, la verdad se ve muy cool. También se puede ver una especie de placa que hace un efecto espejo justo en uno de los costados de la cubierta del chasis de la laptop. Al tenerla cerrada, vemos en el canto posterior el modelo de la computadora, Asus VivoBook grabado, además de esta goma antiderrapante de color naranja. Con respecto a sus puertos, integra un combo de micrófono y audífono en el jack 3.5 milímetros, además de un USB tipo C Thunderbolt compatible para pantallas externas. También un USB tipo A 3.2, un HDMI 1.4 y su puerto de carga. Y del otro lado, además de sus rendijas de ventilación, tenemos el USB tipo A 2.0. En la parte de abajo, también salidas de aire, el detalle del logo de la marca y esas gomas también antiderrapantes con forma de flecha. La verdad es que hasta por abajo está bonita. Dentro de este sobre vienen unas stickers para que puedas personalizar el teclado y que se vean más aún el estilo de Vape. También incluye este mouse con una correa para que la puedas colgar en algún lugar seguro de tu mochila o en tu dedo o igual en ningún lado, pero está padre el diseño. Por cierto, viene con dos cubiertas. Una azul, que siento que se puede ensuciar más fácil que la negra, aunque combina mejor la azul. Así que tiene sus pros y sus contras como todo, pero qué bueno que incluyen las dos tapas. Así tienes más juego en combinarlas. En la caja vemos también su cargador de 90 watts, el cual tiene un tamaño muy práctico, fácil de transportar. Y bueno, antes de abrirla, vamos a darle una revisada rápida de cómo es su exterior. Y así, ¡voilá! El wallpaper que tiene es interactivo. Miren cómo pasó el puntero del mouse por alguna de las zonas de la pantalla y van apareciendo los personajes. El trackpad también combina con la cubierta de la laptop, ya que con esas líneas como brillantes podemos ver todo el estilo de Vape. Y ya que andamos por aquí, podemos ver que la tecla de Escape es de color naranja. Y además de las líneas con un diseño un poco más industrial que están en la tecla del Enter, que pues es un estilo más Asus. Y gracias a su tamaño, es capaz de tener un teclado numérico, lo cual es muy práctico. Por cierto, podrás trabajar en lugares oscuros ya que su teclado es retroiluminado. Con respecto a sus especificaciones físicas y técnicas, integra una pantalla de 15.6 pulgadas con tecnología OLED a 120 Hz de frecuencia para que puedas ver contenidos y videojuegos hasta 120 cuadros por segundo, es decir, se verán realmente fluidos. Además de que tiene .2 milisegundos de respuesta. Su procesador es un Intel Core i5 modelo 13500 de la serie H, es decir, de treceada generación o de décima o tercera generación, como le quieras decir. El cual es el más reciente hasta el momento. Está pensado para tener un gran desempeño para poder jugar, por ejemplo, o hasta editar videos. Aunque la tarjeta de video es integrada al chipset, ya que es la Iris XE de Intel, el procesador es suficientemente poderoso para trabajar archivos pesados y software robusto. Además cuenta con la plataforma Evo, la cual es compatible con Wi-Fi 6E, su presión de ruido y mejoras en la webcam para videollamadas y en menos de un segundo para que la laptop se despierte a la hora de abrirla. También tiene un seguro de privacidad en la cámara para poderla bloquear de manera manual. Algo cómodo es que la bisagra se abre hasta 180 grados. También integra 16 GB en RAM y un almacenamiento de estado sólido NVMe de 512 GB. El precio de lista en este momento es de $26,999 pesos, unos $1,500 dólares. La verdad, por lo que ofrece, me parece una muy buena máquina con respecto a lo técnico. Y además, es una edición limitada que sin duda es muy atractiva. ¿Qué les pareció? Está increíble, ¿no? La verdad es que está muy buena. Y más, si no conocían esta marca de ropa japonesa, Babe o Badding Ape, la verdad, echen un ojo, está muy bonita, tiene mucha onda, es de los 90. Para nuestra generación, pues también está cool, ¿no? Sabemos por dónde, ¿verdad? ¿No? En esos momentos en los 90 que nosotros éramos adolescentes. Bueno, salió esta marca japonesa de ropa urbana, muy bonita. Y bueno, pues Asus hace esta colaboración sensacional. Si te gustó, deja en los comentarios qué tanto te gustó. Nos vemos en el próximo. Ahí está el precio. Ya saben que es un precio de lista, pero puede haber ahí descuentos, promociones, de pronto, tiendas departamentales, tarjetas de crédito, qué sé yo. Pero bueno, ese es el precio, digamos, estándar. De ahí para abajo estaría buenazo, ¿no? Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal. Y bye. ¡Gracias! ¡Gracias!